¿Cuál fue el resultado de Miguel? Yo siempre valoro mucho del futbolista, el que es profesional, el que es humano, el que trasciende más allá de un campo de juego y ese era Miguel. Y Miguel era una persona que, incluso de los únicos jugadores que yo he tenido que no me llama profe, que me dice Nando. Y él siempre me dijo Nando. Y después fuimos a Nacional juntos, vivíamos en la misma unidad, compartíamos muchas cosas ya extra futbolísticas, de fines de semana, de una comida, una cena con Sandra, con su esposa, nuestros hijos jugaban juntos. Y todo eso, aparte de lo deportivo, él ganó tres títulos en Colombia, yo tuve la fortuna de estar en esos tres títulos con él, echando chistes, hablando, contando anécdotas, riéndose, porque él siempre se estaba riendo. Y siempre lo recuerdo con esa sonrisa. Me acuerdo una cosa jocosa, una vez que llegó un muchacho con esa ilusión de jugar al futbol, ¿no? Y pues la verdad, Miguel fue el que le dijo, venga, muestre y domine el balón. Y el muchacho empezó a dominar el balón, no tenía ni idea. Entonces Miguel, estábamos como en el año 97, Miguel le dice, vengan en enero del 2001, que lo vamos a ver. Y el muchacho quedó como pensando y dijo, por la mañana o por la tarde. Y Miguel se morió, se acostó a reírse de esas anécdotas chistosas que uno tiene de Miguel.